Volvemos a la Cámara de Diputados, Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del ex Ministro de Salud, Jaime Manelich. Pasamos a uno. ...no se adaptaron con la información que debió a sabiendas conocer el señor ex Ministro. Por lo tanto, yo apruebo la acusación constitucional. Gracias, Presidente. El resultado es dos votos a favor, dos votos en contra y una abstención. En virtud del artículo 199, inciso segundo del reglamento, se da por rechazada porque no hay quórum necesario para aprobar. Esto es mayoría absoluta de los diputados participantes de la votación. Son cinco para aprobar, necesitan tres. Muy bien. Y en ese contexto entiendo entonces que va a la sala con un informe negativo y sin informante. No hay informe que se prepare. Eso es lo que dice el reglamento. Por lo tanto, iríamos a la sala. Tengo entendido que por cuestión reglamentaria debe ser presentada a la sala en la cuenta de la siguiente sesión ordinaria y esto es, colegas, el próximo martes 13 a las 10 de la mañana y por decisión de los comités. Y esto es para que todos entendamos, sé que nosotros lo sabemos, pero hay gente que está seguramente conectado al canal de la Cámara. Debemos entender que los comités son todos los representantes de los partidos políticos de la Cámara. Se acordó a continuación de la cuenta del día martes 13 a las 10 de la mañana, iniciar de inmediato el proceso de la cuestión previa. Si la cuestión previa se rechaza, esto es la defensa del acusado, se entra a la cuestión de fondo. Si la cuestión previa se aprueba, se da por no... Bueno, ahí escuchamos entonces al presidente de la Comisión Revisora con esta definición. Por falta de quórum se rechaza el informe, es decir, el informe va con una anotación negativa a la sala de Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Qué quiere decir esto? El informe va igual, pero con esta anotación negativa. Recordemos que el informe que emana de la Comisión Revisora, perdón, o Comisión Ad hoc, no es vinculante. Por ende, sigue la acusación constitucional. Es muy importante tener claro esto. Por la falta de quórum, dice la secretaria de la Comisión, se emana este informe con una anotación negativa. Es decir, entre comillas, se rechaza, pero igualmente... Dos a favor, si me pueden repetir. Dos a favor, dos en contra y una abstención. Es por eso que se rechaza, pero igualmente se mantiene la acusación constitucional que debe presentarse en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y seguirá sus procesos que vamos a estar siguiendo, por supuesto, en Canal 24. ...que intervienen los cinco parlamentarios, miembros de esta comisión, se vota. Y la cuestión previa, para que todos lo tengamos claro, es la defensa. Por lo tanto... ...do... ... Gracias.